Jornada número 9 del torneo Apertura del Ascenso MX, en el estadio Carlos Iturralde de Mérida se vieron las caras Venados y Cafetaleros, dos equipos que estaban urgidos de esos tres puntos, ya que ambos están en lo más profundo de la tabla de posiciones. Era Venados y era Cafetaleros entrando a este partido con dos derrotas consecutivas, de hecho de manera escandalosa el equipo de Venados, 5 a 0 contra Celaya y también 4 a 0 la jornada anterior contra Mineros de Zacatecas. Vemos que el equipo de Venados es el que entró muy fuerte en este encuentro, varias oportunidades ya por parte de Briseño Calderón, quien salió lesionado en el primer tiempo, aquí vemos una de Rodrigo González en el minuto 29 que se iba muy desviado. Un equipo de Cafetaleros que está penúltimo en la tabla y que venía con su nuevo técnico Mauro Camoranesi, otra oportunidad para Briseño, así se barría, en el minuto 34 no lograba conectar con esa pelota. La última del primer tiempo para el equipo local, vean ustedes, excelente la vaselina de Briseño y va a ser un muy bonito gol. La pelota da en el travesaño y se salvaba el equipo de Cafetaleros, era dueño, el equipo Venados de este encuentro y finalmente viene el gol. Tres goles había anotado nada más el equipo de Venados en nueve partidos. Aquí está el número cuatro, Rodrigo González. Con el primer gol del encuentro, para poner las cosas, uno a cero en el estadio, Carlos Iturralde darle una muy merecida alegría a estos hinchas que están apoyando a Venados en este momento muy fuerte que está pasando. Vean ustedes la oportunidad enorme que tuvo Juan Vigón en la línea. La sacaba Rodrigo Íñigo, el capitán sensacional lo que hace el defensa para evitar el gol. Waterman, que viene del fútbol uruguayo, precisamente se unió o viene del equipo de Fénix, del fútbol uruguayo, tenía su oportunidad, no pudo. Aquí sí pudo, Ulises Briseño lo estuvo buscando todo el partido y finalmente lo encontró y qué bonito. El gol que anota entonces Ulises Briseño para el 2 a 0 en el minuto 83. Venados a punto de lograr esa primera victoria del torneo. El remate aquí del jugador que había ingresado del banco de suplentes del equipo de Venados, era Brian Colula el que sacaba ese remate y se iba desviado. Excelente la tapada del arquero. Aquí tuvo una oportunidad Douglas Da Silva, se la perdió totalmente. Aquí, Abraham Carreño, buen remate, excelente reacción por parte del arquero Ojeda, señores. Así terminó las cosas en el Carlos Iturral de primera victoria del campeonato para Venados. Así lo celebró Cheliz, 2 a 0 el marcador final. ¡Gracias! ¡Muchas gracias!